En una sencilla esquina del salón, una mujer sufre un desmayo. Diez campaneros bailan agarras y hay un señor que hace fuego de manos. ¿Qué hago aquí? Perdido y sin poderme reencontrar, ¿cómo pude entrar? No vuelvo a beber jamás. ¡No hay un bus que cae por ahí! Creo que era de caro, que quería cogerlo desde el principio, pero... Y si ya estoy de una pesada de sal... ¿Eh? ¡Claro! Estaba buscando también el caballo. ¿Eh? ¡Ah! 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 ¡Claro, claro! Sí, 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 puedes cruzar Es un rato Claro, claro Mira, no hay que ir bajando No hay que ir No vuelvo a por aquí jamás Se hizo piso en mi zapato No, no, no estaba, ¿eh? No, no, cuando yo la pido ahí No sé, no, no, es que... No, ese también, esa versión después No, pero eso sí estoy seguro Es un nuevo ejercicio No vuelvo a beber jamás No, no No, porque te lo hacían donde está mucho sangre Mira No, 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 no ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no.